¡Suscríbete al canal! Vale, tenemos esto de aquí. Esto de aquí lo podemos abrir. Vamos a abrirlo. Más arriba. Ahí. A ver, hay otra. ¿Por dónde tiene que haber otra? Aquí. Y listo. Esta donde nos lleva. A ver, espérate. ¿Pero cuál es el camino? ¿Es este o es el de la derecha? Esto da me eso para abrir. Vale. Este es simplemente para coger aquí... ...un cofre. Atreus, te me han dado a leer lo que había en el suelo. Ojo del reino exterior. Bonificación de todas las estadísticas. ¡Oh! Muy buen encantamiento este, ¿no? Vale, lo que sea que hubiese ahí lo ha leído Atreus. Hostia, pues menos mal que me he dado la vuelta y he cogido esto, ¿no? Ese encantamiento tiene muy buena pinta. Y es ya nivel amarillo. Nivel amarillo ya tiene que ser... ...no sé si es el último. Pero podría ser perfectamente. Es el panel que falta, el de ti. Odín debe haberlo robado. ¿Por qué? Siempre tiene sus razones. ¿Puedo mirarlo? Bueno, esto es muy inesperado. ¿Por qué? ¿Qué significa? No tengo ni idea. ¿No es eso inesperado? Cabeza. A ver, ese es Tyr, claramente. Viaja de algún modo. Quizá mágicamente. Pero, ¿por qué razón iban los gigantes a dedicarle un santuario? Me temo que eso no está nada claro. ¿Qué son las runas de las esquinas? No son runas. Son símbolos de tierras distintas. Significan... Guerra. Sí. ¿Cómo? Este lo conozco muy bien. Porque es el tuyo. Sus ojos son joyas. Como los tuyos. Sin duda, representan el don de la visión que los gigantes nos dieron. Déjame que lo vea. Interesante. Muy interesante. ¿Qué es eso? Planos secretos escondidos por Tyr para que nadie acceda a ellos menos él. Y los pocos de quienes se fiaban los gigantes. Y en las mismas narices de Odín. Yo os prometí que os llevaría a Jotunheim. ¿Qué quieres decir, cabeza? Dijiste que no quedaban opciones. No lo ves, hermano. Odín nunca perdió la esperanza y nosotros no debemos. Él sabía que aquí había una pista y la hemos encontrado. Son planos de la llave de alguna cámara que Tyr tiene oculta. No sé a dónde nos llevará o qué encontraremos, pero es un camino. ¿Cómo fabricamos la tabla? Pregúntaselo a un enano. Ese símbolo de la puerta... Los enanos saben de todo. Es un montón de runas juntas. Paz, unidad, esperanza y más cosas. Es un diseño de Tyr. Creó él mismo esta puerta. Muy bien. Bueno, vamos de vuelta a Midgard. Y vamos a buscar uno de los enanos para ver que nos fabriquen ahí la llave y tal. Se está haciendo el loco. Vale, ha comprendido que su padre no quiere hablar de eso. Y ahora se está haciendo el tonto. Vale. Volvamos a Midgard y veamos si podemos crear esa llave. ¿Dónde está el enano? Pues el enano estará cuando crucemos el portal. Por cierto, interesante. ¿Dónde está... Aldur? ¿Se quedan en Halheim? Ok, nos vamos a la Midgard. Buah, es un momento de la visión con Zeus. Muy guapo. ¿Por qué no nos dijiste que Valdur es hijo de Freya? Cierto. Me sorprende cada vez que lo oigo, a pesar de que, obviamente, no sé. Pero cuando pienso en Valdur y Freya... ¿Ninid? ¿Sí? Freya. ¿Qué es, hermano? Cabeza. Dime la debilidad de Valdur. Valdur es invulnerable a todos los daños. Sean físicos o mágicos. Espera. ¿Qué está pasando? Está hechizado para que no hable de lo que sabe. ¿Lo estoy? ¡Lo estoy! Pero no sé desde cuándo. Si desde que Freya tuvo mi cabeza a su voluntad, o ya desde que descubrí la debilidad de Valdur. ¡Vivir! ¿Sí? Has dicho que descubriste la debilidad de Valdur. ¿Sí? Pero si Valdur es invulnerable a todos los daños, sean físicos o mágicos. Basta. Eso significa que hay una opción. Si nos vuelve a molestar, la encontraremos. Muy bien. ¿Y hasta que la encontremos? Hola. ¿Qué tal, Brock? ¿Es un arma? ¿Armadura? ¿O algún otro instrumento de guerra cuyo forjarse? ¿O algún lado yo pueda dominar? ¿No? Pues olvídalo. Y en el caso de que quisiera fabricar un chisme tan insignificante, lo más seguro es que dañase mis herramientas con algo tan refinado. Pues capéalo. ¿O algún otro? Mantén las capas finas y cambia el revestimiento. ¿De acuerdo, listillo? ¿Y cómo crees que voy a poder encontrar escoria de escape de calidad? La última vez que vi un trozo todavía era capaz de empalmarme. No me jodas, ¿eso es? ¿De dónde lo has...? He tenido que ensuciarme las manos. ¡No te quedes ahí parado! ¡Manos a la obra! ¿Qué? ¿Entonces no te importa trabajar en algo que no sea un arma? ¿Por qué iba a importarme? ¿Qué? Yo también maduro. Cuidado con eso. Suelta la muñeca. No, suelta tú la muñeca. Necesito más calor aquí. Ya voy. ¿Vas a seguir templando ese acero? No hace falta. Le he dado tres capas de aceite de drogo. ¿Ves? Genioso. E higiénico. ¡Ay, comadreja listilla! Nunca es tarde para trucos nuevos, ¿verdad? ¡Claro que no! Aquí está. ¡No! ¡No olvides esto! Ah, deja de sonreír. Es absolutamente inquietante. Me alegro mucho de veros juntos. Pero... La runa de vuestra marca parece diferente. Es el precio por... Reforjar algo que se había roto. Lo sabía. Os queréis mucho. Corta ya, princesa. Si no me vas a hacer llorar. A mí me gusta más el huevo. ¿Y a ti? Tenemos trabajo. ¡Qué bonito el reencuentro de los hermanos! Trabajando juntos. Bueno. Los hermanos trabajando juntos. Ahí a mí me está volviendo esto ya... A final, ¿eh? A mí esto me está volviendo. Ah, que... No nos va a quedar mucho... Bueno. Los hermanos reunidos. Vamos a ver. ¿Mejora de las espadas del caos? Vale. Vamos a ver espadas del caos. Podemos mejorarla. Vamos a mejorarla, por supuesto. Ahí lo tenemos. Tenemos nuevas habilidades. Ya las veré. Vale. Están al 4. Están al 5. Y me dice que el arco de garra también. Vale. Podemos subir el arco de garra... Y ponerlo al 6. Vale. Tiene más mejoras esto. Mejorado al máximo, señoras y señores. El arco de garra. Y... Bueno. El hacha y el otro... Bueno, está al máximo porque no tenemos aquí... Lo necesario. Puedo comprar cosas. Bueno, esto... Bueno, esto para comprar cosas que he vendido yo ya. Ahora... Eh... A ver. No me interesa. El ojo este. Ojo del poder de Mospol. De Mospolheim. Ahora mismo no me interesa eso. Vale. Eh... Llama del caos y llama del agua. Esto... A ver si encontramos alguna con otra más. Para mejorar al máximo tanto hacha como espada. ¿Y por qué? ¿Qué? Pues podemos fabricar nuevas armaduras. Que yo llevo ahora mismo la de... Eh... Llevo una morada. Llevo una morada que es la de los guerreros, ¿no? De los auténticos guerreros. Vale. Eh... Podemos mejorar esto. Pongo. No me parece para mejorar... La armadura de pecho. Si no me parece es porque igual la tengo al máximo. Sí, creo que sí. Vale. Esto lo llevamos al máximo. ¿Veis? Y esto... También lo vamos a poner al máximo ahora. La armadura que llevo actualmente está al máximo. El arco de Atreus está al máximo. Debería fabricar... Una armadura Atreus. No tengo para... Buah, es que son muy caras, eh. No tengo... No tengo para hacerle una. Pues... Pues... Si no tengo para hacerlo, pues... No tengo. No hay... Aquí no hay nada más que ver. Pues nada. Sí. Mucha suerte. Muchísima suerte. Eh... Punto de habilidad. Pues esto... Sí que tengo bastante, eh. Sí que tengo bastante de esto. ¿Qué puedo mejorar? Vale, las espadas tienen mejoras nuevas. El ataque lanzado de caos crea una pequeña explosión. Tengo que probarlo. Lo probaré. Esto también lo probaré. ¿Y esto qué es? Destrozo caótico. Intento un instante trasladar el ataque con las espadas del caos para cambiar de postura. Una vez a la nueva postura, pulso R1 para realizar una ráfaga de ataques cuerpo a cuerpo. Vale. No sé. Lo veremos. Eh... Mira, yo creo que... Ya del arco veis que no hay habilidad nueva. Mira, voy a poner esto al máximo. Por tenerlo al máximo. Porque me apetece tenerlo al máximo. Y ya iré moviendo que va. Las espadas las tengo al máximo. Aquí la ira la tengo al máximo. Del escudo puedo subir cosas. Del hacha puedo conseguir también algunas cosas nuevas. Eh... Pero antes de eso... Vamos a ver por qué tenemos... Claro, esto te iba a decir. Que tengo aquí ataques... Que todavía se pueden mejorar. Y me he acordado de que aquí se gasta la experiencia también para mejorar estos ataques. Y claro, de las espadas, pues... También tengo para mejorar el ciclón del caos. Y eso también. Uf. De hecho, para esto me va a faltar bastante. Bueno. Me falta bastante para eso. Me da igual. Para eso también me falta bastante para invocar más lobos. Bueno. Lo próximo que voy a conseguir la experiencia será para invertirlo ahí. Necesito a ese alquimista para algo que estoy preparado. Vale. Vámonos ahí. Ahora solo hay que averiguar lo que abre esta llave. Tiene que estar por alguna zona del templo. Vamos a volver a bajar a la cámara. Sí, ¿no? Parece que sí. Es aquí, ¿no? ¿No te dice dónde? Localiza la puerta misteriosa. No dice dónde. ¿Y si no dice dónde? Pues toca buscar. Supongo que voy a buscar por ahí. Espérate. Esto que acaba de ser. ¿Por qué? Espérate, espérate, espérate. He entrado por un lado y he salido por el otro. No, no. A ver. Solo tiene que llevar a alguna parte, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Habría que hacer esto para bajar. A ver, punto clave para saber si estoy más cerca o no. ¿La distancia se reduce? Sí. Aquí arriba. Hay una flecha para arriba, pero... La distancia se está reduciendo. No, ahora está aumentando. Mira, ya me he metido aquí. Ya vamos a ver lo que hay. Sí, ya voy a dar una vuelta por aquí. Que tampoco te marca muy claro dónde es. Dice en algún lugar del templo. Ya, bueno. Es pequeño el templo de Tyr, ¿sabes? Veamos a dónde nos lleva esto. Bien. He equivocado a Odon, tranquilo. No hacéis ningún comentario. Que no hagan ningún comentario no me gusta nada. Porque puede querer decir que yo me estoy colando por completo. No sé si es por aquí. Si me estoy colando. ¿Y esto? ¿En qué momento tenemos esto aquí? Y de maestría del juego. Que, por cierto, esto no... No he mirado yo el tema runas, ¿eh? Que tenemos runas nuevas. Mira, este sube todo. Ese hay que ponerlo seguro. Y luego este hace... El daño de los ataques sin armas. Prefiero que suba las quemaduras. Es raro que yo ataque sin armas. Vale, sí. Muy bien esto, ¿eh? Muy bien, muy bonito el cofre este que yo acabo de coger aquí por la cara. Pero... ¿Qué estoy haciendo aquí? Espérate que no encuentro la gran salida. Estoy rallando muchísimo, joder, aquí. Yo he entrado por esa sala, ¿verdad? He entrado por esa sala... Y las salas las ibas viendo así hacia la derecha, ¿no? ¿Tiene un cofre? Yo no sé si tengo que venir por aquí, ¿eh? ¿Pero que haya cofres nuevos? No sé. Puños de protección y ingravios. Respecto a lo que tengo... Más 10 en defensa, menos 2 en fuerza. Pues sí, sí que me lo voy a poner. Repito, no sé si es por aquí, pero... El hecho de que esté esto aquí... Que haya de repente un cofre ahí... Un cofre en el otro lado... Aquí no está nada claro dónde está esto, ¿eh? Yo me he metido por aquí porque decía... Una puerta cerrada... ¿De Teal? Pues estará en la cámara de Teal. Aquí no estoy viendo absolutamente nada, ¿eh? Subir por aquí nos va a llevar algo... Lo dudo... Lo dudo bastante. Creo que estoy perdiendo el tiempo aquí. ¿Esto estaba abierto? Vale, esta es la sala última en la que estuvimos. Y es la que casi morimos. Hay una roca ahí flotando, ¿vale? Muy bien. Pero aquí hay nada más entonces. Aquí no hay nada más. Aquí no hay ninguna puerta sin abrir. Buscamos una puerta... Y abrir con la llave que tenemos. No, no es una puerta. Pues aquí no es. Dice en algún lugar del templo... En algún lugar del templo. Pues este lugar del templo... No es. Esto está todo revisado. Aquí no hay nada. De hecho hemos encontrado dos cofres que yo no me esperaba. Y ya está. Y ya está porque aquí no hay nada. Bueno, me deja muchas dudas esto, ¿eh? Porque... Objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Localiza la puerta misteriosa de ti. Lo marca ahí. Lo marca ahí en un sitio que... Sí, es en el templo, pero... Pero no tengo muy claro qué es eso. No sé. No sé. Ya veremos. Ya veremos, veremos, veremos. Esto podría subir más rápido. Están callados, tío. Cuando los personajes están callados... Es que... No va bien. Te da mucho para llegar arriba, tío. Uf. Sí, sí que queda, eh. Queda muchísimo. ¿Hachazo, Drex? Lo atraviesa. Vale. Me parece bien. No sé. Vamos a salir ahora de aquí... Y empezamos a buscar por fuera. A ver si hay algo. Venga, vamos. Dale, 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 dale. El dios de la guerra que detenía las guerras. Ese es Tier. Era todos también el dios de la guerra, pero él no... Él no frenaba las guerras. Él a veces las silenciaba. Y más que a veces. A ver... Por aquí vamos a salir, yo que sé. Por el otro lado parece que es. Simplemente un reflejo, ¿no? Eso es simplemente un reflejo. A ver... Aquí en la cámara de tiro hemos descubierto que no es. Suena a ninguna puerta. 40, 30... Parece que... Era una puerta que había aquí, tío. Tío, ¿por qué no he pasado por aquí antes? Eso es. Por algún motivo yo no he pasado por aquí antes. Hemos entrado. Pero... ¿Qué lugar es este? Sé tanto como tú, hermanito. ¡Adiós! El árbol. Es curioso aquí, ¿no? Estamos bajo la sala del viaje. Pero... ¿Por qué está el suelo en el techo? Parece que las puertas de ese reino reflejan las de arriba. Estoy dando vueltas aquí a ver si veo algo, ¿eh? Estoy dando la vuelta en círculo o en algún momento voy a poder hacer algo. No sé de qué me habla. Voy a seguir girando. Estoy dando una vuelta en círculo. Sí, sí. Acabo de dar una vuelta en círculo para absolutamente nada. Voy a ir... Voy a buscar a Tregus a ver dónde se ha parado y qué es lo que está viendo. ¿Qué ves? Hombre, ya sé. Ya sé que no desde aquí. ¡No! ¿Esto? Ah, aquí se ha abierto. ¡Manta luz! Sí, supongo. Muy buena relación tenía a Tyr con los gigantes, ¿eh? Vaya, ¿quiénes son? Pues no sé qué pasó. Chico, ¿es esta la luna de Jotunheim? Sí. Y mira, estamos al otro lado de la puerta. La puerta al revés. ¿En qué piensas? Aréjate. Vale. ¡Más a nueve! ¡Más a nueve! Extraordinario. Toda la sala está construida sobre algún tipo de eje. Hay cadenas en los dos lados. Sin ellas... Podemos girar el templo. ¡Muy bien! ¿El qué? Sí, por la que has escuchado, mi mira. ¿Que se mueven? Ah. ¿Y que nos van a atacar o qué? Vale. No creo que vayan a atacar. Mira al chico de las estatuas. Las veo. Y ceba ayer. Oh, minosa. Adelante, lee. Antes del primero, tras el último. Nada en medio. Y una sombra. Outer. ¿Estás seguro de que girar el templo es la única manera de mirar esa cosa? Dijiste que habría un camino. El templo puede girarse. Así que, giramos el templo. La lógica es irrefutable. Pues sí, vamos a girar el otro. Estoy seguro de que pasará si giramos temerariamente una sala que está atada a otros ocho reinos. Claro que siento curiosidad, pero que nos lleve a Jotunheim es mucho presuponer. Me da igual saltar. Pues nadie lo sabe. Quizás Tiritu sufráis el mismo tipo de locura. Vale. Vale. de estatuas Sí, según todo, no se ha dado en serio eso de las estatuas Vale, si hago que vaya a la par que el resto Si hago que vaya a la par que esta Pero esto es chungo esto No entro, no entro por ahí No entiendo cuál es la jugada Vale, si dejo esta parada ¿Qué? Esta la puedo parar también Pero claro, no puedo parar al mismo tiempo la primera o la segunda ¿En qué orden tengo que ponerlas? Es que esto es una... Es una mierda Es una mierda Hablando claro Clarísimo A ver A ver, a ver, a ver Esas dos las dejo juntas ¿Vamos a pillar esa? Tengo que hacer que estén todas alineadas Aunque si es así Me parece un poquito fumada Pero es un poquito fumada esto porque hay veces que Hay algunas que no puedo enganchar Hay algunas que no puedo enganchar Ahí en principio estaban a la misma altura No, hay una atrás que... Que no Joder Deja esta quieta Vale, tengo que esperar a que se aline esta con las otras Vale, ya está alineada con las otras Hay una ya al fondo que no, eh Hay una ya al fondo que no Pero tampoco hace falta alinearla Pero ya puedo pasar No sé si era así Pero bueno Me he conseguido apajarla Al final Es el objetivo Vale, aquí que Necesitamos... 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 ¿Qué es esto? Esto lo ponemos aquí, que Hace que esto entrena acción Si lo pongo aquí, que Y esto como lo paso Vale Vale, necesito coger esto cuando es arriba Vale, si cojo esto mientras está arriba Vale Vale, sí, sí Pero antes De... Y cofre Y esto es... Oh Otra clara Y ya solo nos falta una Vale Mucha salud aquí, eh No sé si me gusta ¿Puedo hacer algo más? Tira la cadera Vale Vale, mira que bien Adiós cadena Nos queda otra ¿Y esto? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo que no puedes? Venga, que dispara ya Tú, ven acá Mira, tú Te ha sido calentito, eh ¿Podéis parar ya? ¿Podéis parar ya? Por favor Más Vale, experiencia Vale, experiencia Experiencia quiere decir que hemos acabado Y ahora qué ¿Me voy por donde he venido? Tienen pinta de que... Sí Pero, pero que me dejes en paz Inútil Si me quito eso, ¿qué? Deja de moverse Sí ¿Más? Oye, el tir este, ¿qué? Le gustaba molestar, ¿no? Por lo que veo Buah, como ha mejorado el ciclón, eh El ciclón ahora dura muchísimo Vamos, dale Vale, esto ya lo podemos cruzar Y falta la otra cadena Oye, esto no lo hemos abierto, ¿no? Ahora Ahora Mira aquí, otro Dice que se llama Bergel Madre me dijo que fue el rey de los gigantes Sí, que lo fue Y algunas cosas más Parece que tuvo muchos hijos Hermanito, eso es lo que llamamos quedarse corto Está muerto Pero nadie lo mató ¿Los gigantes mueren de viejos? Pueden Aunque rara vez ocurren las leyendas Vale Interesante Por aquí Podemos seguir Pero vamos a tener que hacer un montón de cosas más Y llevamos 36 minutos del episodio Así que lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente episodio Romperemos el otro lado de la cadena Y Nos iremos ahí o con Jaime O no lo sé Uy, 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 uy Ahí ha habido movimiento, ¿eh? Uy, 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 hay movimiento Si tiras el hacha Veremos Veremos esas estatuas Si no son una trampa Nos vemos en el próximo episodio Adiós Game over ¡Suscríbete!